Impresionante, emocionante, grande. Bueno, yo estoy alucinando, me parece espectacular en general. Pues la verdad que bastante impactante, la puesta en escena, las voces. Me parece completamente impresionante cómo pueden cantar así. Todo lo que es el tema de vestuario es una maravilla. Sales como envuelta en una magia que no es normal, o sea, sales como feliz. Maravilla necesaria. Es tremendo, cómo cantan, cómo bailan. Es viaje al pasado, pero disfrutándolo en el presente. Muy emocionante, yo llevo llorando desde el principio, la verdad. Fíjate, si me gusta, que me voy a comprar cocibir. Le diría que venga a verlo porque es súper bonito y porque la gente canta muy bien. Que vengan a tomar Panacea Universal, si es que es el remedio para todo y el médico lo da. ¡Gracias! ¡Gracias!